Estuvimos recorriendo la cartelera de espectáculos para que usted tenga un pantallazo de cómo se vive en la villa y cómo se prepara, cómo está la actividad artística en Carlos Paz que va a ser hoy, seguramente va a ser este año el epicentro, la ciudad más importante en materia de espectáculos de la República Argentina. Acuérdense lo que yo le digo, la cantidad de entradas que se van a vender en Carlos Paz van a superar largamente a la cantidad de entradas que se van a vender en Mar del Plata, la ya decaída Mar del Plata en materia artística, ¿no? Está... Devaluada Mar del Plata. Sí, devaluada, está Carlos Paz, Pula, atravesando los mejores años. Bueno, estuvimos en Carlos Paz, Valentina recorrió así las calles de la vida. Hola Lagi, hola gente, ¿cómo están? Acá estamos haciendo un recorrido de las marquesinas que esta temporada le van a dar vida a la noche de Carlos Paz. Para empezar tenemos a los monstruos, a Cacho Buenaventura y el Negro Álvarez que arrancan hoy. Vamos a ver si podemos esperar un poquito del ensayo. Acá nos metemos al último ensayo, al ensayo general. ¿Cómo se están haciendo los ajustes para este debut, para que esta noche debute los monstruos, Cacho Buenaventura y el Negro Álvarez? Vemos el cuerpo de baile, el grupo de las chichices. Cacho y Negro, la verdad que es la primera vez que estoy entre dos monstruos que más que dar miedo dan risa. ¿Cómo van? No se están muertes. Pasa para el fondo y a ver la risa que trabaja. Bueno, es la idea, es la idea de que le contagie un poco de esta locura a la gente con risa, para que la gente venga y se relaje, se distienda un poco. Ya es mucha lucha todo el año, a esta altura hay que relajarse un poquito. ¿Cómo se vienen los últimos preparativos para esta noche? ¿Qué larga? Y con un poquito ya de ganas de debutar, de que pase esto, ¿no? Nos agarró hasta tenemos en gripa de ganas de debutar. Así que estamos ya con todo listo, ya hemos hecho inclusive varias pasadas, puestas completas, con ropa, con todo. Y a nosotros nos gusta, esperemos que la gente también. ¿Y qué tal el grupo de las chichices? Muy bien, Lorena Jiménez, que... La gente ya sabe, vos piensas, la gente dice... Miren con esa cara, vos, lo que pasa. Contétele la pregunta de las chichices. ¿Qué ha sido la chichica que le preguntaran? Marianela, Marianela Sinisterra, la morena colombiana que está espectacular por ahí. Se van a querer morir los ojos llenos de varices. Grita de Dios, grita la popular. Lorena Jiménez, espectacular. No, se vinculó a la Juana. Las seis bailarinas mortales, los dos bailarines más o menos. Los ocho músicos también. Bueno, entonces ya estamos, ya larga, ya estamos. ¿Por qué la gente tiene que venir a verlo? Porque nosotros necesitamos plata. Se bajan del año y cruzan, están frente a la terminal, no le pueden ir a entrar, entran acá, tienen que pasar por acá por el teatro. Y porque aparte somos doneros cordobeses queridos por la gente. ¿Cómo se van a pasar por acá y no van a entrar a saludarnos? Teatro del Lago, teatro del Lago de... De miércoles a domingo... Miércoles a domingo, 22 horas, ya agregaremos la segunda. Localidad de 63, 83 y 103. No, 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 no. Debe tener alta la azúcar. Traiga, para que ese micrófono de lagarto, ¿cómo lo van a sacar del aire así? Estamos por mandarle con salvo de los motos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año. Feliz año. Y seguimos recorriendo las cartereras de Villa Carlos Paz. En pleno corazón de la ciudad, General Paz y 9 de julio encontramos a Taxi, con las hermanas Escudero, Diego Pérez y Mario de Río. Otra de las marquesinas las encontramos en el Teatro del Sol, una obra dirigida por Gerardo Sofovich, encabezada por Nazarena Fidelés y René Beltrán. También encontramos al Flaco Pailos, en Legalmente Flaco, y al Chula y Compañía. Humor y música. Esta es la marquesina de QV4 con su nueva propuesta, QV4 TV, donde Agustín, Gustavo y Daniel van a estar acompañados de muy lindas mujeres. Y siguiendo con el recorrido llegamos al Teatro Candilejas, donde esta temporada va a estar excitante, con Ito Artaza Miguel, Ángel Cheruti y también Estela Raval, y un show espectacular, con un elenco brillante. En la Sala 2 también tenemos a Jardín de Otoño, con Tina Serrano, Adrián Navarro y Mónica Villa. Una comedia dramática. Y en el Teatro Sorba encontramos un show pipí cucú, con Sebastián Almada, Freddy Villarreal y Waldo. Y el toque femenino se lo da Flop y Tesouro. También los lunes encontramos el nuevo show del Django Juárez. En la cartelera del Teatro Holiday encontramos a Y dónde está el mafioso, una obra de Flor de la Vea y Emilio Dizzi. Otra propuesta cordobesa es del latín Mulier. También está presente la marquesina de Marcos Suntivero y el Mudo Esperanza, con humor versus humor. Y como broche de oro llegamos a la marquesina de nuestro amigo, del campeón, de Fabio Lamole Moli, con un gran elenco, Carmen Flores, Pamela David, Virginia Gallardo y gran elenco. Bueno, Lagui, esto ha sido la propuesta que tiene Carlos Paz para esta temporada, porque el show de la mañana te lo cuenta y te lo muestra. Siguen ustedes en estudio. Bueno, muy bien, gracias con Valentina. Ahí le mostramos las grandes carteleras de espectáculo para ver cómo está. La carrera fuerte de verdad empieza el domingo. ¿Es el domingo o el sábado en su efecto? Sí, el sábado. Sí, el sábado ya mismo. Pero hoy, claro, el regreso más espero después de siete años, estos monstruos que vuelven a estar juntos. Así que te digo que las ventas de las entradas se iban muy, pero muy bien. Y claro, no tenemos nuestro lugar reservado ahí, así que... Hoy calientan los motores el monstruo y cacho. ¡Gracias! ¡Gracias!